Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración al Santísimo Sacramento y es la oración milagrosa de San Pascual Bailón al Santísimo Sacramento. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! San Pascual Bailón, Santo Humilde, Santo Amable, Santo Noble y Auténtico. Tú que representas a totalidad la simplicidad de la vida cuando se ama a Dios, porque es lo que verdaderamente llena el corazón. Tú que dejaste un legado imborrable lleno de virtudes, un ejemplo a seguir con tu devoción al Santísimo Sacramento. Escucha la oración que hoy te elevo en medio de las dificultades, en medio de un mar insolente, de viento indomable, que me ha hecho caer mil veces en la frustración y en la desesperanza, en el miedo y en la preocupación. Escucha mi voz, en medio de este ruido ensordecedor, porque hoy te elevo una súplica desde el fondo de mi corazón. San Pascual Bailón, que por santa intersección, rinde honor al Altísimo Sacramento, ese que todo lo puede, al que nada le es imposible, el que hace que los milagros florezcan como una prueba de luz y vida ante la oscuridad. Que por el poder del Santísimo Sacramento, esta petición que con fervor elevo, halle pronto una respuesta. San Pascual Bailón, oye mis súplicas e intercede por mí, para que este milagro sea cumplido, mi alma pueda encontrar la paz. San Pascual Bailón, que por el Santísimo Sacramento, que por el Santísimo Sacramento, mi petición sea escuchada, si es la voluntad de Dios, que esta sea realizada. San Pascual Bailón, que por el Santísimo Sacramento, ayúdame a profesarle el mismo amor por este milagro que está a punto de cumplirse. Que el poder del Santísimo Sacramento, sobrepase cualquier barrera encuesta, que impida el milagro que tanto anhelo, que las puertas se encuentren abiertas, para que esta petición pueda darse de la mejor manera. San Pascual Bailón, intercede por mí, ante el Altísimo Sacramento, para el que nada es imposible. San Pascual Bailón, intercede por mí, gracias por escuchar mi voz, toma en cuenta mi anhelada petición, la cual deseo que sea un milagro materializado. Porque para el poder de Dios y el Altísimo Sacramento, todo es posible, y no existen obstáculos, porque tu intersección está llena de fuerza y vida, para que mi súplica se oiga. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com Amén. Amén.